Hola amigos de TechCetera, yo soy Felipe Liscano y estoy con un invitado especial. Él se va a presentar y nos va a contar sobre un equipo que, la verdad, no esperábamos, pero se ve muy interesante. Sí, bueno, mucho gusto. Yo soy Diego Londoño, yo soy supervisor de TecnoMobile y también entrenador de producto. Y tenemos hoy el Phantom 8, que es nuestro producto insignia y pues un equipo de gama alta. Ok, veo dos cajas muy grandes. Cuéntenos un poco por qué vienen dos y no solo una. Sí, correcto. Pues es un valor adicional que le damos a nuestros clientes. En esta caja viene todo lo que es el equipo y tenemos una caja adicional que viene con los accesorios. Ok, bueno, cuéntenos sobre las características del Phantom 8. Bueno, el Phantom 8 es un equipo con una pantalla de 5,7 pulgadas, Full HD, con una resolución de 1080 píxeles. Tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles con dual flash inteligente, que pues más adelante lo podemos mirar, y cámara trasera dual de 12 y 13 megapíxeles. Cuenta con un procesador octa-core de 2.6 GHz en velocidad máxima y una RAM de 6 gigas, que son sus características principales. Ok, ¿quién lo usa o quién lo compra? Bueno, este equipo está diseñado principalmente para las personas que buscan que el equipo no se trabe, que utilizan el equipo en el trabajo como un empresario, un diseñador, que necesitan que el equipo tenga una capacidad alta y que también tenga un rendimiento excelente. Ok, fantástico. Yo creo que valdría la pena que lo vayamos sacando de la caja. Perfecto, entonces vamos a abrirlo. Listo, sí. Entonces vienen en tres partes, el equipo, viene también el sobre con las instrucciones, nosotros también ofrecemos una garantía de tecno de 13 meses, y viene con su protector de silicona. Muy importante, ¿no? Porque los equipos generalmente no resisten con golpes. Tiene acá pues su llave para insertar la SIM, y a este lado viene todo lo que son los cables auriculares, que son compatibles con Android y Apple. Tiene también para tomar fotos con el botón de la mitad. Bueno, una, de hecho, no una, dos preguntas. Sí. Sí. Vi la llave para poner la SIM. ¿Es doble SIM o SIM con SIM? Es dual SIM. Ok, perfecto. ¿Y los auriculares tienen entrada 3.5 o USB-C? No, sigue manejando el jack de 9 milímetros, nosotros no lo hemos removido, y ya el adaptador es tipo C, de carga rápida. Ok. USB 3.5. Tiene las dos entradas. Correcto. Este cargador, usted habla de carga rápida, ¿qué estándar es? Es un estándar 3.0 de tipo C, que es el novedoso. Listo. Entonces, yo siento que tengo todos los accesorios en esa caja, entonces la gran pregunta es qué viene en esta caja. Correcto. Entonces, esperen que hice un desorden. En esta caja vienen accesorios adicionales, que cuáles son. Viene un protector modo libreta, para las personas que les gusta este tipo de protector. También cuando el equipo está en modo stand-by, dispone acá también de música, de la opción de utilizar la linterna. Y adicionalmente, viene con el protector, o el vidrio templado, para proteger el display. Viene también si están por viajes en Europa, o en donde el adaptador es diferente, tiene también para utilizarlo. El adaptador OTG, o on-the-go, para transferir datos, y el adaptador tipo C. Si ustedes tienen un cargador de los antiguos, tiene el adaptador para utilizar la carga. Diego, una de las cosas que a todos los usuarios les pone dolores de cabeza, y es, ¿qué versión de Android trae? Ok, nosotros utilizamos un sistema operativo propio, que se llama HiOS, que está basado en Android 7.0. ¿Y puedo instalar las aplicaciones de Google Play, o cómo funciona? Sí, todo se hace mediante Google Play. El sistema HiOS, pues, es basado en Android 7. Son muy similares, lo único es que nosotros tenemos unas opciones adicionales, como un congelador de aplicaciones, un limpiador del equipo, pero todo sigue basado en Android. Ok, usted hablaba de 13 meses de garantía. Esa garantía, ¿cómo se cobra, o a quién se le pide ayuda? Bueno, entonces, Tecno tiene un centro de garantías que se llama Carle Care, que es el departamento encargado de todo eso. Entonces, digamos, tú presentas una garantía con nuestros productos, tú escribes directamente a Carle Care, o vas a la tienda donde lo compraste, y envías al equipo al centro de garantías, que tenemos sedes acá en Bogotá, Cali y Medellín. Lo envías sin ningún costo, lo revisamos, y en 8 o 15 días hábiles te lo devolvemos a tu casa sin ningún costo. Diego, en otros países, pueden estar viéndonos, ¿hay distribución o solo en Colombia? Actualmente, en Latinoamérica, tenemos distribución en Colombia, pero estamos presentes en países de Asia, de África y de Europa. No sé si sea posible, pero ¿cuál es el aproximado de los costos? Un aproximado de 1.350.000, al cliente final. Listo. Música 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 Gracias.